Según el informe, García Burgos, alia Luisito, fue apresado mediante una orden de arresto en su contra en perjuicio de Eric Frías, que lo acusa de que está en compañía de Joel, alias Santerito. Este último prófugo, el día 24 del pasado mes, lo despojaron de su motocicleta marca Tauro, modelo Fenix 105 de color negro. El detenido también tiene una orden de arresto en su contra en perjuicio de Wilson Damián, quien lo acusa de que este, junto a otra persona aún sin identificar, lo despojó de la motocicleta marca Esquimil, modelo CG 150 de color negro. Mientras se desplazaban en un carro, un hecho ocurrido el día 20 del pasado mes. También indica el informe que en contra del detenido existe otra orden de arresto en su contra en perjuicio de Luis Hernández, donde lo acusa de que el día 23 del pasado mes, este, junto a Richard de Várez Peña, alias El Sur, este último sometido por este hecho, lo despojaron de la motocicleta marca Tauro, modelo CG 200, por lo que será puesto a la disposición de la justicia. El 21 de diciembre, cuando yo estaba compartiendo, la mujer mía, unos amigos, me atrasco, me quito el motor, me quito el teléfono y 700 pesos. Me tiró en el suelo y hasta quería andar mintido. Entonces ya yo había puesto la querella y vine porque me enteré que lo habían apresado, a ver si uno puede conseguir el motor por vía de la fiscalía, ya que lo tienen preso. Esto fue en la hosto con Saicedo, próximo a la libertad casa. Claro que sí, yo tengo hasta fotos de él, el teléfono. Con una pitola, no sé el calibre, pero era media grande.